Capricornio que aún tiene a Mercurio en su signo, tiene una buena época para lo que sea el Bitcoin, las monedas virtuales, todo eso que de ahora, yo como Capricornio no me metería ni de riesgo en ello porque no tengo ni idea de eso, pero si algún Capricornio hay por ahí que quiera aprender, es muy buena época para meterse incluso de la bolsa, de inversiones, de negocios, también en temas de salud, es decir, en negocios que tenga que ver con productos médicos, con farmacéutas, pues me toca decirlo así porque yo puedo saber qué carta tienen ustedes y la información que baja es para que ustedes, el que les llegue, la transforme, pero ese Mercurio trae cosas concretas, exactas, temas comerciales muy oportunos y mucho éxito profesional porque para esta época Mercurio en Capricornio le rige eso.